...y usuarios de Alba Ciudad al programa Memorias de la Resistencia. Hoy desde la Filuén, desde Cimo Octava Filuén, un programa de lujo porque nos conseguimos con hermanos y hermanas del África. Tanta historia, tanta trascendencia, tanta memoria que nos recorre. El día de hoy nos acompaña compañera Oriana, se me olvidó el nombre Oriana, como que es pichero. Compañero Omar de Senegal y la compañera Cariña Morela Maneiro. Un programa especial donde vamos a estar analizando un poco y revisando un poco cuáles son o cuáles han sido nuestra ancestralidad. Ahí hay varias preguntas que yo tengo a los compañeros, pero primero los presento y saluden al público, a los usuarios, usuarios de Alba Ciudad. Otubara por el mantu, das a cargo cariña. Digan, yupua, bien. Buenas tardes a todos y todas. Bueno, en este proceso que hemos estado, bueno, primero quisiera que me dijera antes, entre en materia, ¿qué les ha parecido la Filuén? Esta decimoctava Filuén, donde la homenajeada, bueno, tenemos varias escritoras homenajeadas, pero también África como nación, como continente, como civilización. Eso hay que dejarlo muy claro, porque mucha gente habla de África como país o como por allá, pero África como civilización. Estamos muy honrados de que esta Filuén haya sido dedicada a nuestra madre y a nuestro padre, África. En este caso, ¿cómo les ha parecido la Filuén? ¿Qué les ha parecido? ¿Qué han visto por allí? Desde mi punto de vista, esta edición de la feria es para nosotros el inicio de un trabajo realmente que es necesario, es decir, dar a conocer el continente africano en toda su amplitud. La Filuén acaba de poner un grano de arena para poder empezar todo eso. África actualmente son 55 países y además cada país, tanta cultura tiene, tanta lengua que difícilmente en poco tiempo se puede saber. Pero a través de lo que está pasando aquí, creo que hoy en Venezuela o en Caracas, algo más se conocen de África. Así que es una plataforma que nos va a ayudar muchísimo a dar a conocer la realidad africana. Bueno, para mí todos los años son exitosas, pero esta es más exitosa para mí como miembro de un pueblo originario, encontrarnos con los hermanos descendientes de África afro-venezolanos y también los descendientes directos de África. Esto para mí es un honor estar con un hermano acá del pueblo mandinga. Y cariña, se parece. Nosotros estamos juntándonos y estamos luchando por encontrarnos lo espiritual. Porque cuando nos unamos cantaremos al unísono en una sola voz, con una sola fuerza y con un solo corazón. Eso para mí es bien, pero bien exitosa ya esta feria y que después de esto va a haber otra historia. Bueno, Oriana, cuéntanos. Oriana es la nueva, una parte del equipo de Alba Ciudad, pero creo que nos vamos a secuestrar también para el programa Memores de la Resistencia a partir del próximo sábado. Este es su primer programa. ¿Qué responsabilidad? Bueno, nos estás comentando ahorita de ese honor que sientes por participar en esta feria y ser parte de un pueblo originario. Y querías que nos contaras un poquito más sobre esa ponencia que diste más temprano aquí en la feria sobre los saberes indígenas y afros. ¿Cómo se diferencian y cómo son similares? Mira, en este intercambio de saberes ancestrales del pueblo afroindígena fue muy importante la participación de nosotros allí. Los otros compañeros van a estar el profesor Héctor Gutiérrez y la profesora Carole Guevara también de la oficina afrodescendiente. Fue muy importante sus aportes como sociólogo, como estudioso, politólogo y en el caso mío, poeta. Yo soy poeta, escritora de mi pueblo y además eso llevó una dirección de la oficina de enlace con las comunidades indígenas desde el Ministerio de la Cultura. de verdad que son como muchos frentes de lucha. Estamos irrumpiendo, nosotros como pueblos, irrumpiendo en lo institucional. Hay otros tiempos. Los tiempos nuestros son los tiempos de afro, tiempos de indígenas y los tiempos occidentales nos limitan. Sin embargo, estamos irrumpiendo y lo importante de esto es que las voces nuestras, ese intercambio de saberes que tuvimos esta mañana, lo estoy aquí ejecutando con mi hermano. Se siente, se siente la espiritualidad, se siente la humanidad. Nosotros somos pueblos humanos, somos culturas de paz, pero no por eso hoy. Dijimos que coincidíamos en las luchas, en las alianzas históricas. Nosotros aquí nos encontramos, yo creo que ellos cuando vinieron, que fue parte de la historia, nos los trajeron, a Juro. Ellos, es parte de la espiritualidad. Es para aprender nosotros, inclusive los pueblos presistentes aquí, a convivir, a mejorar nuestra convivencia. Primero, antes de la época prehispánica, también hubo guerras en nosotros. Pero yo también me llevo al mito. Nosotros llevamos al mito de emergencia. Hay muchos mitos de emergencia en los pueblos indígenas. Mi ponencia fue sobre los mitos, comenzar por los mitos, por eso soy poeta, pero tiene que ver con el mito de la creación de las emergencias. Había, hay un pueblo en Ñapa, Panare, Caribe, primo hermano de los Cariña. Está tomado de un libro de los panares del etnólogo Henry Corradini, un francés. Y él decía, él recopiló este mito de emergencia que hablaba que los panares vivían tan felices que no, todo era paz, amor, paz, comida, todo. Pero hubo un momento que se fastidiaron de tanta tranquilidad que inventaron la guerra. Tuvieron que inventar la guerra para salir de eso. Es un poco, ese es un mito de emergencia, por cierto, está en ese libro de Henry Corradini, una publicación de la Embajada de Francia. Y quiero decirle que ahora estamos tan fastidiados de la guerra, que queremos volver al mito de emergencia, a conocer nuestros orígenes y nuestros héroes culturales como Marahuaca, Amalibacá, Marehuacá, Mayhuacá, Caputano Tumonca, lo acaba de decir una compañera ahorita, que es el origen de nosotros, pues, que es el mismo héroe cultural, yo me imagino como Yiyamé para los sumerios, no sé, como para el hermano allá. Entonces, esos héroes culturales que nos enseñaron, nos civilizaron a nosotros, ¿no? No tiene nada que ver con la cultura judeocristiana que fue con los que nos colonizaron, hasta ahora nos tienen divididos. Y es parte de ese proceso descolonial, es parte de ir conociendo nuestras raíces, de dónde venimos, cómo vamos viendo, de dónde, cuáles son nuestras raíces. Pero también es importante, y esta pregunta es para el compañero Omar, que nos hablen un poco de la África como civilización. Es decir, mucho se ha hablado y muchos mitos han dado de que los europeos llegaron, extrajeron o secuestraron a nuestros abuelos, a nuestros antepasados y los trajeron acá, pero África existía desde hace muchísimo tiempo más que Europa. Era una civilización. Era una civilización, una civilización. Tenían su religión, tenían sus escritos, cada pueblo tenía su diversidad y eso es lo que hace una civilización. Pero entonces llegan a Europa, secuestran a nuestros ancestros y los traen acá, pero no se habla de la África civilización, de la África grande, la África que 2.000 años atrás, 3.000 años atrás, antes que los europeos entraran a su madurez, ya existía África como civilización. Por eso Omar. Yo creo que cada vez más estamos teniendo más elementos que demuestran la existencia de África antes que llegaran los occidentales. Si cojo un ejemplo, el caso del actual Egipto, que hace parte del gran Sudán. Antes toda aquella zona se llamaba Sudán, a donde estaban los Bantu, que después han ido bajando hasta la zona de África central, actual Congo, Benin, etc. Aquellos tenían su escritura, tenían casi su literatura. Hasta hoy han recuperado cosas que demuestran eso. Y si nos quedamos en Egipto actual, que cada vez más se ha ido blanqueando, pero no eran árabes ni blancos ni occidentales. Eran negros afros que estaban iniciando todo en Egipto. Pero la presencia occidental y después de los árabes nos ha llevado a blanquear todo eso de una forma para poder eliminar la África, la esencia de África en sí misma. Para poder eliminar el hecho de que, de poder demostrar que África era una civilización antes de la llegada de todo esto. África tenía su cultura, tenían sus tradiciones, tenían sus grupos étnicos. que tenían tantos conflictos entre ellos, los reinos también de Mali o de Ghana. Se peleaban entre ellos para ocupar más espacio y tal, pero al final llegaban a acuerdos y seguían conviviendo. La llegada del occidente cambió todo eso. Nos demostró que realmente la separación tanto de grupos como de países ha venido a partir de allí. De allí cogiendo a personas para poder traerlos aquí. De allí también la resistencia, la gente que han llegado aquí, han mantenido de cierta forma algunas de esas resistencias que allí también lo han hecho a la hora de llevar sus hijos hacia otra parte. Claro, y en ese proceso educativo, bueno, fue el comandante Chávez que nos reconoció como afro, que nos reconoció como indígenas. Porque, te lo decía ahorita que estamos en el corte, aquí hablar de mandinga era hablar del diablo. Decía, no, ese es un negro mandinga. ¿Me entiendes? Pero ustedes nos han enseñado que hay otros elementos historiográficos. Quisiera que nos hablaras un poco de eso. Y voy después con la compañera para que nos diga también cómo estábamos organizados nuestros pueblos originarios dentro del Caribe, pues. Umar y después la compañera. Yo creo que si nos basamos en África, cómo estaban organizados los pueblos, aquí cuando me han explicado el caso de los kumbe, se ve también igual allí. Puede ser que la denominación sea diferente, pero la forma de organizar, de defenderse, es casi lo mismo. Hasta ahora, en ciertas partes de Senegal o de Gambia o de Guinea-Bissau, las casas se organizan en forma de círculo. Y ese círculo era la forma más fácil de defenderse a la hora de un ataque o de lo que sea. Era una barrera. Lo hablábamos hace poco. La conformación de los chabonos también tiene su conformación en círculo. Lo hablábamos que hay similitudes que nos llevan como hermanos, como hijos de esta gran tierra. Cuéntenos un poco cómo estábamos nosotros conformados ante la llegada de la bótaga invasora. Cómo estaban nuestros pueblos, dónde estaban ubicados. Mucha gente habla o nosotros hemos aprendido a buscar, a investigar nuestra historia a partir de este proceso que estamos viviendo. Porque nosotros nos enseñaron que la pinta de la niña y la Santa María, eso es lo que nos hablaban a nosotros. Que Bolívar nació en tal fecha y murió en tal fecha. Pero no, no, nunca se nos explicó cuáles eran nuestras raíces históricas. Porque no les interesaba. No, nunca les ha interesado decir de dónde venimos. Nunca les había interesado saber, primero por el bofetón que le dieron nuestros pueblos al imperio europeo. Y tampoco querían mantenerlo como bien alejado. Entonces, ¿cómo estábamos conformados? ¿Cuál era nuestra forma de organización de nuestros pueblos primarios aquí? Sí, vamos a comenzar. Bueno, ya la cultura persistente ya les informé cómo vivíamos, ¿no? Muy felices, ¿no? Y después de que llegó a los barcos estos de la pinta de la niña de la Santa María, fíjate, comenzó, como decía el chilambalán de Chumayel, un chamán maya quicheque, ¿no? Ahí comenzó el cristianismo, comenzó el padecimiento, comenzó la reyerta interna y comenzó todas las enfermedades y toda la abominación. Lo dijo él y se mantiene vigente aún. ¿Por qué lo digo? Porque nosotros vivíamos en todas las Antillas, lo que hoy se conoce como el Mar Caribe, hasta lo que hoy día es Cuba, Puerto Rico, al sur, hay un pueblo caribe muy importante y todo lo que es desde la Trinidad, la Guadalupe y todo esto, es toda una columna, parece una serpiente, ¿no? Pero es toda esa, la tierra firme, la Guayana Amazónica, hoy día que se llama Venezuela, Colombia, hasta Belice, ¿no? Llegamos, llegamos los caribe y es parte de lo que es parte del Brasil y hoy día lo que se conoce como las Guayanas, Guayanas, Francesa, Surinam, lo que hoy la Guayana, inglesa, entre comillas. Fíjense, que hoy día todavía ese es territorio cariña, nosotros somos una gran nación. De hecho, hablamos el Calibi, nos lo conocen como Calibi, Calibi en Surinam, en Guayana Francesa Calibi y en Venezuela cariña, ¿no? Con una respiración cariña y nos comunicamos, tenemos el mismo idioma. Inclusive, el proto-caribe que existió, donde estuvo Huaycaipuro, los Kirikiri, de donde viene la héroe Apacuana, Huaycaipuro también de acá, somos, aún existimos, nosotros no somos esa historia del pasado, somos el pasado, presente y futuro porque estamos aquí. Todavía hablo mi idioma, todavía practico mi rito funerario, estamos aquí y esa es la ubicación ancestral, esa es nuestra madre tierra. Nosotros, nuestra organización social también se parece mucho a ustedes, lo espiral, lo que es lo espiral, lo colectivo, como las notas musicales, la redonda, los cuatro tiempos, y eso está presente en casi todos los pueblos originarios. También tenemos, como dicen los indígenas del sur, el sur más causal, el buen vivir, el pensamiento bonito y el buen vivir. Y nosotros tenemos ideas, ideología, tenemos pensamiento y tenemos también nuestra organización social, lo comunitario, lo colectivo, preexistente al socialismo, preexistente al comunismo. Y nosotros tenemos ideología y tenemos propuesta social. Pero, como dicen también mis mayores, mis abuelos, dicen, ¿cómo es posible que en lugar de las nuevas sociedades del Estado aprender de los indígenas, en el caso venezolano, nosotros tengamos que ir detrás del colonizador imitando su organización social, su pensamiento y sus tiempos? Porque estamos hablando de otros tiempos, por eso decía, después de la feria, tenemos que sentir, pensar y hacer las cosas en los tiempos nuestros, los tiempos del corazonando, del sentir y del pensar indígena y afro. Así es, así es. Bueno, no podíamos dejar de mencionar en esta Feria Internacional del Libro de Venezuela la literatura de estas dos culturas y por eso quería hablarle brevemente, antes de cerrar este espacio, a Omar, sobre un libro bellísimo que trajo su editorial, One Africa, que se llama La Niña que Curó el Racismo, que es un libro increíble para enseñar a los niños la importancia de estar seguros de quiénes son, conocer de dónde vienen, para no dejar que personas con malas intenciones dinamiten su autoestima. Entonces, háblenos un bloquito de ese libro, lo que trajo tu editorial y también háblenos usted sobre el tipo de poesía que escribe para cerrar este espacio con literatura. Bueno, nosotros estamos en un camino, bueno, como llamamos, dicen que nos han venido a civilizar, pero era una civilización barbarie que había venido. Preferimos trabajar ahora a base de nuestra propia cultura y de allí intentando enseñar al mundo entero de lo que sabemos y de lo que creemos que puede mejorar la vida entre todos. De allí, este escritor que es Inogo Bimakome, que es de Camerún, poco para luchar en contra del racismo, no da herramientas de confrontación, no, da herramientas a las personas de ver que ellos no tienen problema. Es la persona que es racista, es el que tiene problema, es el que tiene que mirar realmente cómo solucionar su propio problema, porque somos humanos y nos debe tratar cada uno de nuestra forma y pensar humanamente tal como decía ella. Y en Occidente cada vez más es difícil ver eso, sobre todo viendo la extrema derecha en Europa actualmente, creo que es uno de los libros más interesantes y más importantes para armar a la gente realmente a poder confrontar estos hechos. Bellísimo. Ahora, cuéntenos sobre su poesía, ya mencionó que era poeta, poesía, si trata temas indígenas de su cultura y cómo consiguió que funcionan en ese género literario. Bueno, sí, poeta, escritora del libro Ojos de hormiga, tengo un libro en Puertas, Los pasos de Marahuaca, que es un héroe cultural que civilizó a los pueblos originarios de la cuenca del Orinoco. Pues, sí, el tema del libro es prácticamente el tema de la extinción, o sea, siempre está el tema de la descolonización y además esos viajes espirituales que nos permiten descolonizarnos, porque al conocer el origen, los cantos sagrados y todo esto, que por eso mi poesía inrumpe, o sea, no es normal, porque es con mucha fuerza, vibración, con canto sagrado, que permite inclusive abrir puertas para hablar de eso que no hablamos los pueblos y mucho menos mujeres, ¿no? Porque mi pueblo caribe, Cariña, es muy, es muy, el hombre, es mucho machismo en nuestra, en mi pueblo, ¿no? Pero hablando en el caso venezolano, nosotros somos, para ilustrar, somos alrededor de 51 pueblos originarios, los Cariñas son uno de los mayores, el mayor número de población, lo tiene el pueblo Guayú, que hay una hermana Guayú por allí, luego le siguen otros pueblos, los Cariñas son como la tercera población mayoritaria, ¿no? Estamos en cuatro estados en Venezuela, y actualmente los que hablan un idioma son como 35, de esos 51, 35 pueblos, ¿no? Entonces, se está perdiendo el idioma, y entonces, inrumpe allí con mi poesía, pero en bilingüe, español Cariña, Cariña Español, y para dejar una herencia y para transmitir, y cómo me gustaría que todos también tuviéramos un canal donde nosotros podamos hablar el idioma bilingüe, y para enseñar a la población, ¿no? En el caso del Paraguay, donde la gente habla del tupí guaraní, ¿no? Entonces, todo eso hay que ir viéndolo porque es una forma de descolonizar, nosotros decimos descolonización y estamos hablando con la lengua que nos colonizaron, es igual con el inglés, con el francés, con el español, entonces, ¿cuándo, pues? Claro. Entonces, hay una, y los libros, justamente, es físico, pero también se pueden hacer digitales. Hay compañeras hermanas aquí también que son cineastas, tenemos hermanos cineastas, otros escritores en lengua guayú, en lengua tupí guaraní, en lengua femones, tenemos muchos, muchos narradores y poetas. Pero en el caso particular, me gané un premio aquí por la editorial Perro y la Rana, y, bueno, la idea es que estos concursos se vuelvan a retomar para que haya nuevas caras, ¿no? Claro. Y en este proceso descolonizador quedan muchas historias que contar. De hecho, nosotros, entre nuestros hermanos afro, nuestros hermanos indígenas y nuestros libertadores, hay muchas historias que no se han contado, y eso es parte de espacios como estos, que nos permiten vernos a la cara, que nos permiten interactuar, que nos permiten conocer, pero también contar esa historia que nunca nos contaron, pero empezar también a narrarla y empezar también a guardarla. ¿Por qué? Porque en estos tiempos es importante que comencemos a retomar y a rescatar nuestra memoria histórica. Mira, vamos a un corte, vamos a un corte, vamos a volver con otro invitado, pero bueno, agradecido con su presencia, compañero Umar, compañera, estamos muy agradecidos porque nos acompañaron el día de hoy el Canal Cultura y Alba Ciudad, es su casa, es su casa, cualquier duda, cualquier cosa, estamos aquí para servirle. Entonces, vamos a un corte, Alba Ciudad y Canal Cultura y volvemos en breve. Muchas gracias. Gracias a ustedes, muy buenas. Gracias. Gracias.